Bienvenidos amigos a un episodio más de Spockets de Pesca Bien Trincado. Estoy de nuevo con mi brother José Manieblas. Saludos banda, bienvenidos. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar hermano? Vamos a hablar de un tema que creo que puede ser de utilidad. Puede servir un poco lo que vamos a comentarles a todas esas personas que están o quieren estar vinculadas o involucradas de alguna forma en la creación de contenido y queriendo como que buscar una marca, una colaboración o qué sé yo. Porque, bueno, vamos a hablar de los pro staff. Ajá, exactamente. O de los patrocinios. De los patrocinios. Del pro staff, de todo lo que envuelve esa parte que yo creo que, como dices, le puede servir a todos los que crean contenido. Pero además, si tú no creas contenido, también puede ser interesante. Puede ser interesante para que entiendas un poquito de cómo funciona. Cómo funciona como tal, que, pues también para esos que no se dedican a esto y digan, es que eres un vendido y tú necesitas vender. Claro, exactamente. Hemos hablado en algunos otros episodios de algún parecido, pero en esta vez queremos darle un enfoque específico al tema, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, yo creo que primero vamos a definir qué es un patrocinio de marca o qué es trabajar con una marca. Los que nos dedicamos a esto, cuando eventualmente hace suficiente ruido en redes sociales, existe la posibilidad de que a una marca le interese, que si de todas formas vas a ir a pescar, pues que pesques con sus productos. Con sus productos, claro. ¿Por qué a una marca le puede interesar esto? Porque, por lo general, cuando alguien ve que alguien pesca con algo o que alguien está usando algo. Y funciona. Y funciona, la gente puede tener interés de adquirir ese mismo producto. Entonces, por eso es importante para una marca. Claro. Ahora, ¿cómo funciona realmente? Y, ¿sabes? A mí se me ocurrió este tema, en buena parte también, porque me llamó mucho la atención que estaba viendo un video de una marca de pesca. No ninguna de las con las que trabajo yo, pero de una marca en particular de un video. Y, pues era un video mostrando un señuelo, no sé qué. Y, pues el video no tenía muchos... Por general, las redes específicas o los canales de YouTube de las marcas en sí no tienen tantas vistas o tantos comentarios. Entonces, tenía pocos comentarios ese video, como tres o cuatro. Y dos de ellos eran de dos canales de YouTube, en inglés, no americanos, pero de dos canales de YouTube, muy, muy, muy pequeños, diciéndoles, Oye, me encantan tus productos, yo siempre los uso. Me gustaría hacer una colaboración contigo y trabajar contigo. Patrocíname. Patrocíname, no sé qué. Y me quedé pensando, bueno, casi, casi que si lo hubieras visto hablado. Ajá, o sea, me quedé pensando. Bueno, número uno, no es, no es, o sea, ¿por cuáles motivos ese no es? No es la mejor. No es la manera. No es la manera de hacerlo. Número uno. Amigos de Bien Trincado, ahorita seguimos con el podcast. Solo quería aprovechar este momento para recomendarles que visiten la página de nuestro patrocinador, terrapesca.com. Al igual, no dejen de visitar sus sucursales que están en Los Mochis y Culiacán, donde puedes encontrar todo para equipar tu aventura. Campismo, ropa deportiva, carretes, cañas, cacería, en fin, un sinfín de cosas. Así que, amigos, ya saben, pueden visitar Terrapesca en Los Mochis, Terrapesca Culiacán, al igual que su página, terrapesca.com. Y bueno, ahora continuamos con el podcast. Los canales estos de YouTube que yo vi que tenían ahí, tenían, no sé, 200 y cachos seguidores, que no es que sean pocos, son 200 personas que les gusta tu contenido. Claro. Pero, para que a una marca le justifique o le llame la atención trabajar contigo, yo creo que sí tienes que trabajar un poco más en crecer tus redes. Voy a platicar un poquito de mis inicios, ¿no? Ok. Nunca hice eso. Nunca, nunca. No llegaste. También lo hubiera dicho. Pero sí hice otras cosas. Pero no a mis 200, 1,000, 2,000, 3,000. Yo me acuerdo que les mandaba mensaje por Instagram, güey. Hola, soy fulano de tal y no sé qué, como que queriendo... Entablar una relación. Pero, no es que sea, esa tampoco la recomiendo mucho. Ajá. Porque, pues, tiene que darse de una forma mucho más orgánica, ¿no? Claro. Pero, déjame te comento que una, una que está por darse fue de esa forma. Inició así. Les mandé mensaje hace, no sé, tres años. Ok. Soy fulano de tal y tengo tantos suscriptores y hago este contenido. Y hago este contenido y tal, tal, tal. Me mandaron al chile, güey. O sea, ni siquiera te contestaron. No. Te dejaron en visto. Te dejaron en visto, güey. A los segundo año, y José Ma, que no tenía vergüenza. Chingue su madre otra vez. Tengo, tengo... Ya tengo... Tengo 10 veces más seguido. Sí, tengo el doble de eso. Ajá. Ta, 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 ta. Me mandaron al chile también. Y recientemente, este, me contestaron, me mandaron ellos mensaje. Ah, de la nada. De la nada, ta, 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 ta. Y yo, ah, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Ya hemos hablado todo el anterior. Ah, mira. No habíamos hablado. Tú habías hablado. Sí, sí, sí. No, ya, ya, ya. Algo así, no sé qué me dijo. Y yo, pum, y parece que se va a dar algo. Entonces. Ok, bueno. Sí, fue como que... Pero no, digo, no es la mejor manera. Pero bueno, analicémoslo. Tú no obtuviste respuesta hasta que tus redes estaban de cierto tamaño. A ese, o sea, lo estoy diciendo, hermanos, para meternos en el asunto de que yo también he hecho... Claro. Yo también en su momento mandé muchos correos. Este, todos me batearon. Bueno, la inmensa mayoría ni siquiera te contestan. Algunos tienen la cortesía de contestarse, lo cual se agradece muchísimo. Claro. O sea, decirte, de momento no, pero bueno, se agradece. A mí también pasó. Yo le mandé a, en su momento, a los lentes Magui Jim. Creo que les mandé. Eso no patrocinan nada. Sí. Pero se los mandé. Como tenía, es igual, como mil seguidores, una cosa. Sí, digo, también otra cosa, pues tampoco, digo, todo se pone a esta vida, nada es imposible. Yo sé que ahorita, más con los seguidores de Carlos Muñoz, de que todo se puede y tú puedes y visualizas. Mentele de tiburón. Sí, sí, sí. Pues imagínate mandarles quiter. Oye, patrociname una lancha. O sea, pues, hay que medir un poquito el rollo ese. Tiene uno que pensar y recordar que para que una marca te pague o te patrocíe o te mande producto, tiene que ser negocio para ellos, tiene que ser redituable. Tienes que ofrecer algo tú. Pero bueno, yo creo que nos estamos yendo un poquito. Bueno, nos estamos brincando. Vamos a empezar por el simple hecho de qué es un pro staff, hermano. Ah, bueno, ok. El término pro staff, para empezar. Porque aquí. Sí, sí. A mucha gente le encanta el término pro staff. A mí personalmente no me gusta. Este... A mí me parece que el tema pro staff está tan devaluado, hermano. O sea, ya a cualquier persona le regalan una gorra y es muy... Y es, pues, hasta triste ver colegas, porque son colegas. Son personas que se dedican a... Que quieren dedicarse a lo mismo que nosotros. O se dedican. O se dedican porque hacen videos de YouTube. Hacen un video hablando de una cámara. Les toman el tiempo. Uno sabe. Uno sabe la clase de trabajo. Sí, claro. ¿Qué es eso? Y van a ir con el afano solo por la ansia de poder decirse a sí mismo, soy pro staff de sutanito o de fulanita marca. Aceptan un pro staff con que les regalen una gorra y una camiseta. Y un 3% descuento. Hay un 10% de descuento en la compra de productos. Y ya. O sea, ellos están pagando para llamarse pro staff cuando ellos les están... Aunque tengan redes pequeñas, no tan grandes o lo que sea, les están generando ventas a esa marca. Claro. Y solo por el afán de poderse decir a ellos mismos pro staff. Entonces, cuando un término... Bueno, vamos a empezar. ¿De dónde se originó el término pro staff? Pro staff, antes del mundo de las redes sociales, los pro staff eran... Los que... Marcas de toda la vida grandes, vamos a decir Penn, vamos a decir Abu García, vamos a decir por la pala o lo que sea, tenían sus pro staff y esos pro staff eran personas, algunos capitanes de charters, algunos pescadores de torneos de lovina o lo que sea, a los cuales sí, rapala les firmaba, les hacía un contrato o la marca en cuestión les hacía un contrato. Algunos les pagaba, algunos seguramente solo con producto regalado. Algunos tal vez, si eres un capitán de charter y ya usas productos Penn y te ofrecen 50% de descuento... Es costo, es costo operativo. Para un capitán de charter pues tiene valor, eso tiene valor. Entonces, llegaban a un acuerdo, pero lo que hacían en aquel tiempo era, ok, yo soy la marca, yo te firmo, yo ya sé el acuerdo de pago como sea que nos... al que sea que lleguemos y luego yo con mi dinero y con mis recursos como marca voy a grabar material promocional contigo, con tu persona. Para mí. Ajá, para mí. Yo te voy a grabar y te voy a tomar fotografías usando mis productos y los voy a poner en mis catálogos, los voy a poner en mis comerciales de televisión. Cuando ustedes usaban comerciales de televisión, este... voy a utilizarlos de esa manera. Eso era un ProStaff. Y algunos de ellos incluso eran ProStaff diseñadores. Ayudaban o les daban feedback, les daban retroalimentación. Claro, este producto no sirvió por esto, por esto, sirve por esto, por esto, hay que mejorarle esto. O les mandaban, o la marca les mandaba productos. ¿Sabes qué? Esos son prototipos. Pruebalos y dinos qué opinas, qué sientes de ellos, qué te parecen. Y ayudaban como que en el proceso de desarrollo de un nuevo producto. Esos eran los ProStaff antes del mundo de la pesca, de las redes sociales, exactamente. Ahora pasó algo, el mundo cambió, hermano. Y si bien eso de ProStaff, pues era parte del aspecto de marketing que tenía la marca, que tenía el negocio, ¿no? Entonces, el mundo cambia. Existen las redes sociales, con la venida del internet, las redes sociales y todo. Y ahora, pues un aspecto importante del marketing es esto, son las redes sociales. Y el término ProStaff, por eso a mí ya no me gusta, porque me parece que lo que se hace hoy en día no debería ser, no es eso que es, por lo cual se inventó el término. Aquí lo hemos platicado, a mí me parece que un término más correcto que a mí me gusta más es como embajador de marca, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora con las redes sociales es diferente. Tú estás con tu dinero pescando, tú estás comprando cámaras, grabándote, tú estás invirtiendo el tiempo en crear el contenido. Pegándote las oleadas. Pegándote las oleadas, la metida de aprender a editar video, de comprarte un equipo, una computadora o un iPad o algo para editar video. Este, aprendiendo sobre ese tema, siendo constante en tus redes sociales para poder hacerlas crecer. O sea, todo ese esfuerzo. Y ahora tienes a las marcas que algunas, o cuando menos al principio sucedió mucho y algunas todavía siguen en esa mentalidad, pero quieren que sea el mismo término ProStaff. Pero bueno, también lo que pasó con este advenimiento de los ProStaff, antes, voy a resumir tantito, antes del mundo de las redes sociales, es que los que estábamos por este lado y que veíamos los comerciales de Penn, de Abu García, de esas marcas de toda la vida, y veíamos los comerciales esos, y veíamos las fotos en las revistas o las fotos o en los catálogos, y veíamos al pescador con su jersey de Rapala, con su jersey de NASCAR, lleno de marcas o lo que sea, y decíamos, wow, quiero ser él, o qué padre sería ser él, eso es el mejor trabajo del mundo, lo que sea. Digo, es algo que todos en algún momento hemos soñado. Claro, hermano, pero el problema de eso, que vamos a llegar a ese punto ahorita, es que muchas marcas se aprovechan de eso. Claro. Se aprovechan de las ganas que tiene esa persona en su momento, José, en su momento de ser ProStaff de alguna marca. ¿Por qué? Porque uno piensa que lo único que te hace falta, güey, para hacer, para tener un nombre, como validación, una validación, es un patrocinio. Ah, ser llamado ProStaff. Se llama ProStaff de, oh, es que yo soy ProStaff de fulanito de tal. Ajá. Y no, hermanos, o sea, para todos los que están en esto, empezando, que ya tienen un año, dos años, y tienen mil, dos mil seguidores, suscriptores. Que te los ganaste con tu esfuerzo y tu trabajo. Tu trabajo y todo. No está, a ver, no está mal que tengas arreglos con algunas marcas y que te den producto, a cambio, se empieza por algo. Claro. Yo empecé así con algunas marcas, me daban solo producto, los usaba, y pues dices tú, ok, antes gastaba en esto, ahora ya no gasto en esto. Pero también hay que saber, como dijiste ahorita hace rato, hay que saber cuándo puede ser un buen tiempo como para que se dé, porque también si tienes 100, 200, pues, sean sinceros, tal vez no sea el impacto que les puedes generar un impacto. Hermano, a mí me ha tocado ver, o sea, en algún momento me ha tocado ver personas que suben un video y como se llama ahí en el video, como que lo dicen como medio jugando, pero dicen, bueno, un saludo a Shimano que estoy usando el carrete fulanito, o su primer video a lo mejor es un review del carrete o lo que sea, una reseña, y le dicen, que este video no es patrocinado por Shimano, pero si alguien de Shimano está viendo esto, digo, nosotros aquí lo hemos hecho jugando, pero tú sabes que alguien que lo está haciendo en un video por primera vez, sí lo está tirando. Yo he visto personas que mandan comentarios en redes sociales, en Instagram, o como esos chavos que comentaron en el video de YouTube de la marca esa que te digo, que tienen dos videos publicados y se atreven a hacer un comentario de ese tipo. Sí, hay que saber tanto qué pedir en su momento, como también saber más o menos cuándo. Claro, pero ¿cómo sabes qué pedir? Para poder saber qué pedir, tienes que saber qué estás ofreciendo. Saber realmente qué estás ofreciendo. Tú a una marca, para que una marca quiera trabajar contigo, lo que tú tienes que ofrecerle es exposición. Sí, claro. O si no tienes exposición, puedes, no sé, tenemos gente, hay gente que a lo mejor no tiene redes tan grandes, pero se dedica, pero crea contenido cinematográfico de muy alta calidad, y lo que hace ellos es, a lo mejor, yo te lo doy para que tú lo uses. Yo conozco gente en Estados Unidos que hace eso. Aquí en México. Tenemos a gente, exactamente. No, 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 lo que he visto. Exactamente. Y es una manera de hacerlo, pues. Sí. Pero, siempre, para poder, en cualquier negocio, hermano, en un, a lo que vas a negociar un trato, para poder saber qué quieres, qué vas a pedir, o a qué tienes derecho a pedir, tienes que saber qué puedes ofrecer. Qué puedes ofrecer, exacto. Entonces, ¿qué vas a dar tú a cambio? Créeme que me encantan tus productos, y siempre los utilizo, no es razón suficiente para una marca para decir, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a invertir mi tiempo y mi dinero en mis productos para mandarte una cajita con lo que sea. O sea, eso es por el lado de alguien como creador o alguien como lo que sea que quiera buscar un patrocinio o denominarse pro-staff de cierta cosa o algo. Ahora, por el lado de las marcas, hay marcas que sí se pasan de lanza. Que quieren todo y no dar nada. De aprovecharse. Ah, claro. Es que tienes a las marcas, y las vamos a, o sea, bueno, no quiero decir nombres, pero a las marcas, por ejemplo, a las marcas que ya están en la cima, las más grandes, las de toda la vida, que tienen toda su vida trabajando así. Pues esta nueva manera de operar no les conviene mucho, ¿verdad? O sea, esta manera en la cual que la gente quiera algo más, además de un 10% de descuento en compras, o un 20% de descuento, pues ya a ellos ya no les conviene tanto. Entonces, ellos van a tratar de mantener eso. Sí, de solamente darte tres plásticos y ya. Ellos van, es entendible, ellos van a tratar de obtener la mayor cantidad de marqueteo, de exposición o de promoción, por la menor cantidad de dinero posible. Sí, claro, son negociantes. Y cuando eres una marca, digamos, voy a hablar de Shimano, no porque tengo algo en contra de Shimano, me gustan mucho sus productos, tengo muchos de ellos, pero es un caso de una marca que incluso como pescadores deportivos que no creamos contenidos, que no crean contenido ni nada, y como yo mucho tiempo fui un pescador que no creé contenido ni nada, yo alguna vez me mandé a hacer una camiseta con muchas marcas y me mandé a hacer que le pusieran el logo de Shimano, y otras marcas. ¿Alguna vez lo hice? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nunca lo hiciste. De lo único que no hice. Yo alguna vez lo hice. Pero sí conozco muchísima gente que traen Bass Pro Shops, que traen... O mandan a cerca el Comonías de Shimano o de lo que sea y la pegan. Porque está chido, porque es lo que te gusta, y mucha gente que lo manda a hacer de eso, pues no pretende nunca querer hacerse este rollo, pero esas marcas lo saben. Claro, exactamente. Entonces tú como marca dices, oye, tengo un ejército de gente que me da promoción gratis, solo porque es cool ser asociado con mi marca. Sí, claro. ¿Por qué habría yo de... De mandarle producto o de pagar cuando tanta gente lo hace de gratis? Sí, claro. Entonces, es por el lado de la... Y es entendible. O sea, si tú estás manejando un negocio, es entendible. Lo que no es entendible es que uno como creador de contenido, pues regale su tiempo, esfuerzo y trabajo. Regale su trabajo, claro. O sea, que digas tú no, por el simple hecho de que quiero el... Ah, sí, soy pro-staff de fulana tienda, de fulana marca, de fulano lo que sea, mándame cinco bolsitas de plásticos y una gorra y ya yo soy pro-staff. Claro, exactamente. Y porque también depende mucho del producto en cuestión. Porque, por ejemplo, si a mí, por decir algo, una marca de algo muy caro te dice, oye, de algo muy caro que yo ya pensaba comprar, me dice, oye, pues podemos llegar a un acuerdo, te puedo dar un 50% de descuento, vamos a decir algo, por decir algo, un motor para una lancha, un 50% de descuento y a lo mejor yo ya pensaba comprar uno. Yo ni lancha tengo, no, pero por decir algo. Bueno, ahí ya estamos hablando de algo que vale la pena, ¿no? Claro, claro. Y que yo de todas formas pensaba comprar. Pero que llegue alguien y te diga, oye, te doy un 50% de descuento en, no sé, cañas. Y tú ya tienes todas las cañas que necesitas. ¿Me explico? Bueno, el asunto aquí es, tanto para la persona que lo está ofreciendo, como para la persona que lo va a promover, el asunto aquí es el siguiente, es que a lo mejor ese 50% para esa persona que va empezando es muy bueno. Claro. Y dice, lo acepto, ¿no? Porque de todas formas pensaba a lo mejor comprar. Pensaba comprar, comprar, porque no tenía. Claro, pero imagínate que tú tienes, porque tienes 10 años comprando equipo de pesca y que realmente tú no necesitas cañas nuevas. Vamos a suponer que eventualmente se te va a quebrar alguna y vas a necesitar alguna, pero vamos a suponer que en este momento yo no necesito cañas nuevas. A mí, ¿yo por qué habría de comprar cañas para que me des un descuento? Para ser pro-staff. Para ser pro-staff cuando yo ya tengo mis cañas. Sí, claro. Ya sean de tu marca o no sean de tu marca, ¿me explico? Entonces, tú no me estás ofreciendo, lo que decíamos ahorita como creador de contenido. ¿Tú qué ofreces? La marca igual. ¿Qué me ofreces? Eso que me estás ofreciendo no tiene valor para mí en este momento. Si yo estuviera pensando en comprarme 100 cañas o comprarme 20 cañas o lo que sea, o 10 cañas, pues entonces un descuento ya tiene valor. Ya tiene valor para mí. Ya tiene sentido, claro. Exactamente. Entonces, es lo mismo. Si yo no tengo carretes o tengo dos o tres carretes y sí quisiera comprar más y alguien te ofrece, ¿sabes qué? Tengo sus carretes y te gustan, te podemos trabajar por un descuento. Bueno, tú ya lo analizarás si de acuerdo en tu situación en la que estás en ese momento, eso tiene valor para ti. Claro. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro tema. Existen, ya hoy en día existen muchas marcas que entienden que esto que hacemos los creadores de contenido pues tiene valor y que es un trabajo y que es un trabajo y es un esfuerzo y que tiene valor y que están dispuestas a ofrecer producto y a lo mejor hablar de una remuneración económica junto con eso. Pero también dentro de eso mismo existen marcas que piensan que porque te están pagando poquito o mucho, lo que sea, ya tienen derecho a dictaminar qué sale en tus videos o no. Ah, ya. Entonces, eso también es un tema que se tiene que tocar porque sí existen. No, 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 sí, 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 existe y que te quieren como que decir este mes más sacar con este producto y este mes más sacar con este producto. Oye, eso que usaste no es mío o eso que usaste no lo debemos de promover ahorita. Yo se los digo, si ustedes tienen un canal de YouTube y se encuentran un trato con alguien o sea, yo sí les recomendaría que su contenido es de ustedes y nadie se los va a... Libre, libre. Exactamente. La creatividad. Exactamente. No comprometan su creatividad artística por llamarla de alguna manera o no sé cómo sería su creatividad pescadora o lo que sea o su integridad pescadora no la comprometan. Sí, porque, o sea, puede sonar padre y dices tú, claro, sí, 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 me van a mandar producto o me van a pagar o lo que sea, claro, firmo. Pero el detalle es que a la hora de firmar un contrato como tal ya tienes un compromiso y siendo sinceros los peces no conocen de, es que este mes quiero que me saques con un fluke. Imagínate exactamente, vamos a suponer que tú trabajas con una marca, vamos a irnos con el ejemplo que vas a mencionar del fluke y te gustan mucho los fluke. O sea, tú dices, estos fluke están muy buenos, yo sé que me van a decir, quiero sacar contenido con los fluke estos y tú vas y no están agarrando el bendito fluke. Venga, tú hermano, estás en verano y están en profundidad y el que sea, están agarrando el fluke. Y tú ya estás en el agua y resulta que en tu caja traes un paletón de otra marca que no es tu patrocinador. Tú no vas a dejar de grabar contenido o de dejar de pescar porque tienes que sacar a fuerzas con el fluke. Llegará el momento en que para el fluke sale el contenido. La marca con la que estás trabajando debería de ser capaz de entender eso. También, a mí me ha pasado que voy a un lugar a pescar y yo planeo hacer X tipo de pesca para lo cual yo llevo mis productos que son de algunos de mis patrocinadores y algunos que a lo mejor que no son, pero yo digo, pues vamos a intentar con estos y lo que sea. Y ya estando ahí, aparte del contenido que yo ya grabé para eso, resulta que, oye, y aquí a la vuelta hay un laguito, podemos ir a pescar ahí media hora o unas dos horas y con equipo, oye, pero yo no me traje equipo ligero para eso porque yo venía a hacer pesca en el mar. Yo te presto cañitas y vamos y señuelitos y vamos y pescamos. No vas a dejar la oportunidad de hacer una pesca extra, una pesca más, un video más, un video más por no traerlo del patrocinador. De hecho, eso es muy importante porque también hace que lo que realmente para los que piensan que cuando firmamos con alguien estamos forzados a que se venda y que no se quede. Ese es otro muy buen tema que ya lo hemos tocado en ese podcast, pero tienes mucha razón. Sí, o sea, se ve tanto para ustedes, seguidores o lo que sea, se ve como lo que es. Vamos a usar lo que esté jalando. Así es. O sea, vamos a intentar pescar. Vamos a intentar pescar, claro. Jorge, en este momento, Savage Gear, está con Savage Gear. Claro. Hemos ido a Curato y has pescado con el 10XD que es striking. Un millón de veces. Y te patrocina, no te patrocina, no te paga, no te paga. Así es. Y yo digo que estamos jalando, estamos pescando con un paletón y sí mencionaré, es un striking porque la gente le interesa saber. lo entiende. Lo entiende, entiende la circunstancia y el momento. Y te va a decir, por ejemplo, en el caso que yo he trabajado con Savage, lo he trabajado también con BKK y que ellos dicen, y que les mencionas eso, las personas que están metidas, las personas de marketing, las personas que toman las decisiones en ese tipo de marcas y que entienden, te dicen, sí, perfecto, queremos que seas orgánico, queremos que seas realista porque en el momento en el que tú te conviertes en un vendedor, pierdes credibilidad y entonces ya no nos sirves de nada. Claro, lo hemos mencionado a veces en este podcast, no somos vendedores, nosotros promovemos lo que usamos, tengo algunos contratos con otras marcas, pero no estás forzado solamente a eso, nada más pues. Exactamente. Puedes pescar con lo que tú quieras. Además, tanto tú como yo, yo nunca te he visto en un video que tú digas, amigos, compren esto, jamás hemos, no, jamás, jamás. Yo, esto que ven aquí, yo lo pesqué con esto. Sí, y se acabó. Y se acabó. Ahí está, tal vez, ahí está el link en la excepción, lo que sea, se acabó. Por si quieres comprarlo. Pero yo lo usé, me funcionó y tantán se acabó. Exactamente. Pero nunca, nunca, esto es el mejor o lo que sea. Ahora, vamos a, tal vez, tú tienes más experiencia que yo, ¿cómo podrías ayudar a un chavo, una, una chava, un chave para la inclusión? Este, no pensé que, es que bien trincado cayera en eso. No, es que ahorita, hermano, es que ahorita, hermano, nuestro público no es así, pero bueno, no sabemos. Chave, o sea, una persona que se llame Chabelo. Isabel, Isabelo o Isabela. Un chavo, una chava, que quiera empezar en este, en este, en este show y que tenga intenciones, que tenga, no sé, cierta cantidad de seguidores y que diga, me interesaría a mí, o sea, me acercó tal marca. Imagínate que ya existió el acercamiento a la marca. Y me está diciendo, oye, me interesaría trabajar contigo, ¿qué consejo le darías para, como que, porque es una de las cosas que me pasaba a mí al principio y me has platicado también. ¿Cómo cobras, güey? No tienes idea. al principio no tienes idea. No, no, no sabes, o sea, en pesos, en, en, yo la recomendación que yo puedo dar es que si ya estás en esa situación por el motivo que sea, número uno es ser muy consciente de qué, qué es lo que puedes ofrecer de manera tangible. Por ejemplo, tú no puedes asegurar es que se te van a vender tantos productos. No, tú no puedes, tú no, tú no puedes asegurar eso. Tú lo que puedes asegurar es lo van a ver X o Y cantidad de personas. Entonces, eso es lo que puedes, eso es como que, lo que tú ofreces, que lo vean X o cierto número de personas. Y, sé consciente que, hoy en día, precisamente porque este mundo de marketing y todo esto es nuevo, hay muchas marcas que a mí me han dicho directamente que tampoco le entienden muy bien este rollo a las redes sociales. Tú lo has vivido también. Sí, sí, sí. Y se han tomado, y han tomado riesgos sin mucho conocimiento con personas que, a causa de su desconocimiento. Esto, esto ahorita que está, perdón Jorge, esto ahorita, tanto para marcas como para alguien que lo quiera empezar a hacer por primera vez. Amigos, si tú tienes una marca y quieres hacerlo por primera vez, escuche esta parte que viene aquí porque sí, me ha tocado platicar a mí personalmente con marcas en las que me han dicho, es que a mí los likes no me aseguran ventas o no, o que han tenido malas experiencias con otro tipo de personas. Con otros carreros de contenido. Que les prometieron o los prometieron las perlas de la Virgen y resultó que... Y ellos por querer, digamos, por querer entrarle a este mundo del marketing moderno, querer entender algo que no entendieron y se metieron. Les creyeron y se metieron. Y, pues, salieron quemados en el sentido de que no les funcionó. Y como dices, dicen, es que a mí los likes, yo no vendo likes, o sea, los likes no me dan, no me dan... No genera mentas. No genera mentas. Bueno, tú tienes que ser muy consciente de que lo que tú estás ofreciendo son ojos encima del producto. Nada más. Si una buena marca o una marca inteligente que ya sabe cómo funciona esto, sabe que eso tiene mucho valor. Tanto valor tiene que las marcas, que muchas marcas están gastando muchísimo dinero en que sus productos sean, estén usados por influencers muy grandes. Y no hablando solo de la industria de la pesca, sino del mundo. En general, a ver, hablemos de... Y no tan grandes, no marcas tan grandes, sino marcas que ya entendieron cómo funciona este show. Hay marcas que simplemente, para que lo entiendan un poquito también, estamos hablando de las dos partes, pagan un viaje exclusivo de pesca para que le saquen contenido de su producto como tal. Y mucha gente dice, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? Les funciona, ¿por qué? Les es redituable. Exacto. Les es redituable y ellos ya lo entendieron. Claro. Pero tanto para el creador como para la marca, pues tienen que entender esa parte que acabas de mencionar ahorita. Tienen que entender o tienen que ser capaces de ser muy realistas en cuanto al impacto, tanto el creador tiene que ser muy realista y muy consciente de qué tanto impacto realmente puede generar, como la marca tiene que entender que ese tipo de comercial, de ese tipo de marketing, de ese tipo de promoción es un intangible. Sí. No es algo que tú puedas medir. O sea, no es como ¿cuántas ventas me vas a generar? Puedes medir las views o puedes medir lo que sea, pero no puedes medir cuántas ventas te va a generar ese video. Porque hay gente que lo que quiere es ¿cuántas ventas me vas a generar por video? Exactamente. A ver, espérame tantito. Lo que yo sí te puedo decir es que las marcas con las que yo he trabajado, ellos ¿cómo lo notan? Lo notan de manera indirecta. ¿Cómo lo notan? Oh, qué casualidad. Salió ese video que tuvo muy buenas visualizaciones y de acuerdo a mis números, mi venta de ese producto que se usó en ese video, pues tuvo un incremento. Tuvo un incremento, un pequeño pico de ventas o un gran pico de ventas dependiendo de cómo haya sido. Ahora, para poder que la marca pueda realmente verlo, el producto tiene que estar disponible. Eso es muy importante. Ese es otro tema muy importante. Muy importante. Tiene que estar disponible, claro. Y hablando ahora en particular de marcas o marcas hacia personas, muchas marcas lo que buscan, que ahorita hablamos un poquito de eso, es ahorrarse dinero, no pagar. Ajá. Y a la hora de querer no pagar, pues te buscas creadores de contenido que no tienen números tan grandes para que les salga... Para que no te cobren tanto. Para que no te cobren tanto, porque quieren entrar y quieren empezar a entender este rollo. Claro. Pero marcas, sean conscientes que si hacen eso, que está bien, si lo quieren hacer, adelante. Bueno, ha habido campañas de marketing, digo, tal vez no en pesca, yo nunca he visto uno en pesca, pero en otros nichos en los cuales una marca se agarra, por decir algo, 10 micro-influencers, le llaman ellos. O sea, 10 personas con redes pequeñas. Lo dividen. 10 personas con redes pequeñas y es la manera en la cual se puede hacer como tal. Pero el ejemplo que yo estoy dando ahorita, ahora el que me estoy yendo, es que muchas marcas se van y dicen, ok, voy a invertir aquí producto. Ajá. Y quieren ver resultados. Ah, claro. Inmediatos. Inmediatos o... Gigantescos. No inmediatos, pero gigantescos, pues hay que ser un poco conscientes. Es como si, no sé, si quieres vender mil señuelos y solamente tienes 10. Claro. ¿Cómo vas a vender esos mil señuelos y solamente tienes 10 ahí para ofrecer? Disponibles, claro. Disponibles. Entonces, ¿cómo quieres promover más si la persona solamente tiene 100 seguidores? No está mal. A lo que voy es que sean conscientes un poquito de que si vas a agarrar a alguien con 100 seguidores, que se puede, claro que lo puedes hacer, le puedes ofrecer producto a cambio, el trato que ustedes quieran hacer, solamente tengan en mente que el impacto que van a buscar va a ser un poco menor. Así es. Como pueden encontrar personas así, pueden encontrarse una persona que un Luisito comunica que tenga 80, 90, no sé, 50 millones de suscriptores, no sé cuántos tiene y te va a cobrar 500 mil pesos o más por un video. Exactamente. O sea, se mide desde abajo hasta arriba al impacto que quieras y que quieres lograr. Pero ese es el asunto, o sea, la gente piensa, yo creo que a veces algunas marcas piensan que es que quiero que sea como el impacto de si Cristiano Ronaldo usara los tenis. O las Kardashian que suben una foto de una bebida y ya esa bebida. Sí, o sea, no manches, una de ellas, güey, hizo que Snapchat se fuera a la mierda, güey. O sea, del impacto de las redes que tienen 300, 400 millones de seguidores. A eso me refería con mide lo que estás buscando. Claro. Y también, o más bien, parte de lo mismo que estás diciendo es el impacto real cuando vemos que yo, yo tengo trabajando con Savage Year esto es mi cuarto año trabajando con Savage Year y tengo trabajando con BKK, estoy en mi tercer año con BKK, no, en mi segundo año con BKK. Y los menciono a ellos porque son ahorita los que tengo, de los personales que tengo, de los personales que tengo que tienen, con los que tengo muchos años trabajando, ¿no? Sí, sí. Y ellos entienden, o han entendido que el beneficio es como exponencial, es como un solo mes por sí solo, no te sirve de gran cosa, pero un mes por el, a la promoción del primer mes, de suma es la del segundo mes y no es como lo del primer mes por dos, es como, o tres meses seguidos, no es lo del primer mes por tres, es, va creciendo de manera exponencial, va acumulándose, va acumulándose, lo vimos aquí en México en Savage Year, y está mal que lo diga yo, pero Savage Year tuvo una estrategia muy inteligente aquí dentro de México y hoy en día Savage Year es una marca que simplemente es, lo que podrás decir lo que quieras, la vez en muchas tiendas de pesca, la vez en muchas tiendas de pesca y aparte de eso, es una marca que ya es reconocida, antes de que Savage Year empezara a trabajar con los influencers aquí en México, con las personas que se dedican con los creadores de contenido aquí en México, que no fui solo yo, sino fue Juan, fue Snow Mafia, antes de eso, ¿quién conocía Savage Year aquí en México? ¿Quién conocía el nombre Savage Year aquí en México? Eran pocas las personas. Sí, iba empezando, iba empezando a caer. Pero en Estados Unidos tenía siete años, la marca en Estados Unidos. iba empezando a entrar en México. Ah, ¿a México? Pues a México, pero realmente yo creo que las únicas personas que conocían realmente Savage Year eran las personas que a lo mejor veían contenido de pesca, videos de pesca en inglés, en inglés, en YouTube. O gente que estaba muy adentro. O gente súper clavada en la pesca, ¿no? Ya mucha gente conoce el nombre Savage Year. Eso es lo que te crea. Ese es un muy buen indicador o una muy buena forma de medirlo. Ajá, y tú puedes decir, no, pero ¿cuántas ventas específicas generaste? No, pues ahorita estamos hablando de Savage Year, pero vámonos con BKK, güey. BKK, sin ser yo, es una persona que tengo pescando muchísimos años. Yo BKK no la había escuchado, güey. Es que como pescador no tendrías porque haberlo escuchado hace menos de tres años. No la había escuchado. Deja tú, güey, como pescador lo había, simplemente como consumidor de contenido. Ajá. O sea, yo no lo había escuchado BKK. Ok. ¿Por qué? Porque no había nadie en un canal. BKK, si tú, hasta hace tres años, si tú no eras una persona que veía videos de pesca de atunes gigantes o de GTs en Oceanía, en Australia, por allá, no la vas a conocer. Es a lo que yo voy. O en Europa. Es a lo que yo voy. Entonces, BKK pasa algo parecido. Ahorita todo el mundo, no, que BKK, 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 se midió, pero eso no fue en el primer mes. No. No fue en el primer año. No. O sea, eso se fue dando. Va creciendo. Va creciendo y va creciendo. Y hoy en día ya se nota. Y es lo que hace que muchas marcas generen ese renombre o ese interés en muchos pescadores. Digo, estamos hablando ahorita de marcas que Jorge, que Snoop Mafia ha estado promoviendo. Vámonos con Juan Carlos, güey. Vibe. Vibe. Guggan Bates. Guggan Bates, lo que fue con Juan Carlos. Digo, pero simplemente el impacto que tuvo con Guggan Bates en los años que trabajó con ellos. Bueno, Lewis, o sea, Lewis, exactamente. O sea, como tal, o sea, les menciono distintos ejemplos para que no digan, ah, es que porque ustedes. Están hablando de los suyos. no, 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 las tiendas tenían las mismas cinco, seis o diez marcas. Hermano, te voy a hablar de otra que yo estoy muy agradecido con esa marca que trabajé un tiempo, no, desde que inicié el canal, yo creo prácticamente en Jerseys con Pro Steel. Ajá. Pro Steel a mí me apoyó, saludos, algo en el hoy, si llegas a estar escuchando este podcast. Ahorita, pues no estoy con ellos, ahorita estoy firmado con Marlini, ajá. Tuvo la, 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 digamos que el atrevimiento de decir, a ver, este loco que tiene, tenía 400 seguidores. Claro. Todos esos suscriptores. Me mandó Jerseys, pero, pero de nuevo, tuve tus 400 seguidores, te contactó una marca y la, los dos llegaron a un acuerdo, de acuerdo a, a qué tipo de, qué cosa ofrecían los dos y qué cosa podían ofrecer los dos. claro. Y conforme fueron pasando los años, pues fuimos llegando a otro tipo de acuerdos. Exacto. Ya el último año ya llegamos a otro tipo de acuerdo y ya pues de ahí ya decidimos, este, no, no continuar, se habló y tal como tal, pero, sí, yo creo que, sí lo han notado, ellos. la presencia de Prostil en México. Oye, creo que, creo que ya está, creo que Charly lo llevó a Costa Rica o los tempos, no sé si lo, no sé, o, o si no lo llevó. Charly a mí me lo dijo, Prostil lo conoció, lo conoció porque lo vio en mis videos. Exactamente. Y mucha gente lo, no lo estoy diciendo porque, claro. y mucha gente los, Prostil lo conoció y no lo hubiera conocido si no lo hubiera visto en tus videos y en otros videos más de, 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 sí, otra, o sea, pero como tal, no, yo creo que, bueno, Juan Carlos ya últimamente estuvo colaborando un poco con ellos con cuestión de jerseys de torneos, pero yo sí fue de que en todos mis videos usaba Prostil. Y, y se notó, yo sé, yo creo que se notó un poco, y tú los viste a ellos contentos, claro. Sí, claro, y, y les digo, ya ahorita, pues no estoy con ellos, estoy con otra marca, con Marlín ahorita en estos momentos, pero son marcas con las que uno trabajó de cierta forma y vas creando como que ese, ese vínculo y que se van dando de forma más, más orgánica, por así decirlo, pero son impactos que, lo platico esto para la cuestión de las marcas, lo platico esto en la cuestión de que no lo van a ver de un mes a otro. Claro. Es un trabajo que se llevó cuatro años, hermano, yo trabajando, trabajando con esa marca como tal. Este, ahora, voy a hacer un comentario también que les pueda servir a nuestros amigos que tienen canales de YouTube. A ti te contactó una marca cuando tenías 400 seguidores, en el panorama de YouTube de pesca de hace cuatro años. De hace cuatro años, que había mucho menos canales disponibles, entonces, un canal de 400 seguidores, a lo mejor, no era tan mala opción, porque no había tantos como los hay ahorita. Tienes que entender que si tú ahorita vas empezando un canal de YouTube, esa es una realidad. Sí, sí, sí. Este, cambió, Nosotros somos afortunados, tuvimos mucha suerte, pero, si tú tienes, eres, hay muchos más canales de 400 seguidores en este momento. sí, muchísimos, muchísimos. entonces, tienes que destacar de alguna manera. Claro. Con un estilo propio, con una calidad de contenido sobresaliente, con lo que sea, o tienes que esperar un poco más y hacer crecer tus redes un poco más. Invertir tiempo, invertir en producción, porque la verdad, ahorita ya, uno más, si quieres ser uno más del montón, ok, métete y hazle y dale, como Dios te va a entender, pero si quieres como que querer sobresalir, si necesitas invertirle tiempo, producción, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Pero bueno, los, el asunto aquí con los ProStuff es, saber entender, tanto marcas, como las personas que se estén dedicando a esto, un poquito lo que decías, qué ofrece cada parte, exactamente. Y, aquí entra, ahorita en México hay muchas, muchas marcas, este, de señuelos, cada vez más, afortunadamente, se está viendo cada vez, cada vez más, me encantaría a mí ver, no lo digo, conmigo, con quien sea, que poco a poco vayan, este, entrarle bien a eso, entrarle bien a eso, y apoyando a más creadores, de contenidos, desde pequeños hasta grandes, o al que quieran, al que sea de su agrado, el que tenga el perfil, que ustedes estén buscando, para que les ayude a, a que esas marcas cada vez, crezcan más, o sea, la verdad, hay muchas, muchas marcas muy, muy buenas en México, que yo creo que, les faltaría, a lo mejor un poquito, el apoyo por ese lado, tanto, y ojalá pronto, pronto se animen a dar ese paso, porque hemos notado, también que muchas veces, el problema es ese, que, como que no, muchas, de esas marcas mexicanas, no ven, realmente, el valor, el valor, como para, como para, soltar dinero, han tenido malas experiencias, con distintas personas, entonces, créanme, que, que es una forma, por algo, hay un dicho, que decimos mucho los mexicanos, por algo los gringos, lo están haciendo, o sea, eso siempre se ha dicho, por algo los gringos, lo están haciendo, entonces, hay que entender, obviamente, tampoco tirar el dinero a la basura, regalarlo, nada más, buscar la persona adecuada, que sea el perfil, que ustedes necesitan, pero también, tanto creador de contenido, no aprovecharse de la marca, y la marca, tampoco aprovecharse del, claro, exactamente, porque, de nuevo, consejo para los creadores de contenido, si tú te, vamos a suponer que te cae, una marca de estas, mexicana o extranjera, que resulta que no le entiende muy bien, este rollo, pero cree en ti, y cómo se llama, y te ofrece, algo bastante bien, y tú piensas, ah, no, le voy a prometer las perlas y la virgen, para que, para que no se me vayan, para que, para que se cierre el trato, lo voy a prometer, y, y al cabo, como sea, pues yo ya, yo ya macicé, no, luego, luego, como dice la gente, y, y tú, a lo mejor tienes, te ganas un contrato de un año, pero después de ese año, pues no te van a renovar, no te van a renovar, y lo que vas a generar, créeme que las, créeme que, en lugares como el AICAS, que hicimos el podcast pasado, este, en reuniones como esa, las marcas hablan entre ellas, de cómo se llama, de cómo le fue con X o con Y persona, claro, claro, entonces, esa es una, y eso es en Estados Unidos el AICAS, y acá en México, también muchos de los, de los que están dentro de la industria, se conocen, y también hablan entre ellos, entonces, yo les recomiendo, como todo en la vida, trata de dar lo mejor de ti, trata de, que las personas con las, con las que tú, lidées, ya sea de manera, en este caso de negocios, se lleven un gran sabor de boca, de trabajar contigo. siendo muy, muy sinceros, con lo que tú ofreces, y con lo que la marca te puede ofrecer, sea el trato que sea, claro, sea por señuelos, sea por, por descuento, sea por paga, sea por lo que, lo que sea, que lleguen al acuerdo, midiendo el impacto, que tanto la marca quiere, como el creador puede ofrecer, yo lo que sí les recomiendo, lo que hemos platicado mucho, yo lo platico con muchos, cuando me llevo a topar con alguien, que, que va empezando en esto, y que platicamos aquí en corto, es, eh, número uno, no idolatren el, el término pro staff, sí, sí, lo vemos mucho, lo vemos mucho, no lo idolatren, no, no es tan, sí es importante, pero debería ser más importante para la marca, me explico, o sea, entonces, no lo idolatren, no regalen el llamarse pro staff, de una marca, no más porque sí, no más por ponerse en su Instagram, pro staff de fulanito, y pro staff de fulanito, y pro staff de fulanito, eso no les da, el renombre que ustedes, a lo mejor piensan que les dan, créeme, al contrario, lo que pudieras hacer, es bloquearte, para que, de que otra marca, de que otra marca, que sí se interese, a lo mejor en darte un trato mejor, en que seas algo más importante para ellos, pero, entra tú a Instagram, y ve, ay no, pues ya es pro staff, ya es pro staff Shimano, fíjate, o ya es pro staff, ya es pro staff de tal marca, pues, pues no, ya, ya, mejor me busco a otra persona, me busco a otra persona, entonces, créanme, si alguien, a ver, aquí hay un tema muy importante, si alguien te va, no vamos a decir hacer, porque no, no tienes que obligarte a ponerlo, pero si por alguien vas a poner, en tu Instagram, pro staff, de fulano de tal, que sea alguien amigos, que te está tratando muy bien, exacto, con el que realmente estás, trabajando bien, colaborando bien, que, que traigan un proyecto a largo plazo, exacto, o sea, que, que te apoyen a ti a crecer, y que tú los puedas apoyar a ellos a crecer, esa sería la única manera, exactamente, eso, eso te, yo lo creo, van a alguien que va, que va empezando, y que si alguien, te regalaron unos jerseys y unas gorras, por decir algo, o te regalaron dos, tres productos, y tú te pones pro staff, por muy poquito, entonces creo que no te está lastimando, más que ayudando. Y otra cosa, muchas veces entiendo, te mandan al principio, señuelos o lo que sea, y he visto mucho en canales así, de que, de repente estoy, me pongo a ver algo, y, este señuelo que nos mandó nuestro amigo, de no sé qué, tal marca, marca X, fulana de tal, aquí está, y pum, sacan y con nuestra marca, fulana de tal, y lo tiran y con nuestra marca, fulana de tal, pues, no se ve orgánico, no se ve, yo no recomendaría ese tipo de promoción, sí, ese tipo de promoción también, como que no ayuda, no ayuda mucho, no, pero, este, pero bueno, cuidar esos detalles, sí, o sea, yo creo, que ese tipo de promoción, si encuentras la manera, de que por tu forma de ser, salga, vaya, yo no sé, o sea, yo creo que ahí entra también un poquito lo que dijimos, a mí, a mí no me gustaría hacer ese tipo de promoción, las marcas con las que yo he trabajado, yo sé que no les gustaría, pero tal vez existe una marca por ahí, que sí les gustaría, y un creador de contenido, que les gustaría hacerlo, y que, no sé, eso, vaya, y de nuevo, yo no lo haría, yo no lo recomendaría tanto, pero, pues si te funciona, ya será, ya será, pero yo tampoco lo recomendaría mucho, este, esa parte no la recomendaría, pero, de nuevo, si vas a, trabajar con una empresa, o colaborar con una empresa, con una marca, entre la industria y la pesca, es un beneficio para ambos, y, y si es algo para estar orgulloso, si tú logras meter, claro, lo entiendo perfectamente, representar una marca, claro, que es algo para sentirse orgulloso, pero no al grado, de que, de que, tú permitas que la marca se aproveche de ti, o que, tú no, la marca no de nada, y tú des todo, solo por el título, no vale la pena amigos, de verdad, les hace más daño que bien, pueden bloquearse, de que algún, de que una marca, este, quiera, quiera trabajar con ustedes de buena manera, entonces, no sé si quieres agregar algo más, hermano. hermano, yo creo que, que básicamente, el término pro staff, ya está muy, muy, este, yo creo que es un término de otra hebra, de otra era, de otra era, sí, ya ahorita ya, como que cambió, es como cuando, decían el, el, el youtuber, que ahorita ya, mucha gente como que dice, espérame tantito, creador de contenido, ya van, o como, saludos para todos los sobrecargos, cuando, la azafata, el, o sea, ya van cambiando, como que esos términos, y como que hay que tratar de buscar, cambiar un poquito eso, y, y pues, espero les haya servido un poquito la práctica, si siguen teniendo más dudas, al respecto, si este tipo de contenido les gusta, nosotros, hemos hecho varios, videos como que, enfocados a las personas que crean contenido, porque vemos en los comentarios, que muchos de ustedes, si se dedican a, si hacen eso, y que les interesa, esa duda les, les, les sale, pero díganos, díganos de que otro tipo de cosas quieren que hablemos, si para dudas en general, por fuera, digo que hoy, escucharlo de, de Jorge, que tiene ya cuatro años trabajando con marcas, o sea, no lo tomen al lado de, yo sé que hay gente de todo, no, pero, tómenlo al lado de lo que les pueda servir a ustedes, para negociar, para tratar con, con, con marcas, para intentar buscar algo, y que se les dé, realmente lo que queremos es que cada vez haya más colegas, que tengan algún trato por ahí, que les pueda, que les pueda beneficiar, exactamente, y pues bueno hermanos, espero lo hayan disfrutado junto con nosotros, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast.